Música Hola chicos, bienvenidos a la clase de matemática Hoy vamos a ver la raíz cuadrada Y vamos a ver En la raíz cuadrada Tenemos raíz cuadrada de A es igual a B Y tenemos que B cuadrado es igual a A Vamos a tener dos casos en la raíz cuadrada Por ejemplo, vamos a tener la raíz cuadrada exacta Ok, raíz cuadrada exacta ¿A qué me refiero cuando hablamos de raíz cuadrada exacta? Por ejemplo, a nosotros nos dicen Mire, ¿cuál es la raíz de 4? Raíz cuadrada de 4 Bueno, la raíz cuadrada de 4 es 2 ¿Y por qué sabemos que la raíz cuadrada de 4 es 2? Se lo voy a demostrar aquí, aunque no en todos los ejercicios lo tenemos que demostrar ¿Por qué? Porque si lo elevo 2 al cuadrado, eso es 4 Entonces, al elevar al cuadrado el 2 me da 4 Que es lo que está dentro del radical Por ejemplo, raíz cuadrada de 16 es 4 ¿Me acuerdo? Usted lo hace en la calculadora Y le sale que la raíz cuadrada de 16 es 4 Por ejemplo, la raíz cuadrada de 25 Y le sale que es 5 ¿Me acuerdo? Entonces, a esto se le llama raíz cuadrada exacta ¿Por qué? Porque le da exactamente un número O sea, si ustedes se fijan Al sacar raíz cuadrada de 16 No me da una fracción No me da un decimal Me da exactamente un número entero ¿De acuerdo? Y solo para que hagan la prueba Saquen la raíz cuadrada de menos 64 Intentenlo centrar en la calculadora Y le va a dar error matemático Ya, en alguna calculadora sale Don, error, math, error Don y math Dependiendo del tipo de la calculadora científica Que ustedes tengan Ahora, hay raíces cuadradas Es el otro caso Que son raíces cuadradas inexactas O sea, raíces cuadradas inexactas Ajá ¿Qué sucede con las raíces cuadradas inexactas? Por ejemplo Nos dice Mire, sacar la raíz cuadrada de 225 Si usted lo quiere sacar en la calculadora Si usted lo quiere sacar en la calculadora La raíz cuadrada de 225 Le va a salir que no es exacta O sea, raíz cuadrada de 225 Le va a salir que es exacta Es 15 Pero, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer Es que en 225 Lo vamos a dividir en factores primos 5, 6, 7, 8, 9 Y los 5 tienen tercera Tercera de 22 6 por 3, 18 Para 22, 4 Tercera de 45 Nos va a dar ¿Qué es? Perdón 7 por 3, 21 7 por 3, 21 Para 22, 1 Tercera de 15, 5 ¿Tiene tercera? Sí, tiene tercera Tercera de 75, 25 Quinta, 5 Quinta, 1 Entonces, esto lo podemos expresar como 3 al cuadrado por 5 al cuadrado Entonces, en lugar de poner raíz cuadrada de 225 Vamos a poner la raíz cuadrada de 3 al cuadrado por 5 al cuadrado Y esto nos va a dar 3 por 5 y la respuesta es 15 ¿De acuerdo? Y la respuesta es 15 Ahora, no todas las raíces cuadradas son exactas Como yo les decía También hay raíces cuadradas inexactas ¿Sí? Por ejemplo Por ejemplo Por ejemplo Nos pueden decir Miren Saque la raíz cuadrada ¿Ya? Vamos a probar Por ejemplo La raíz cuadrada De 250 Vamos con el otro ejemplo Que es el 2 Por ejemplo La raíz cuadrada de 250 ¿Ok? ¿Qué vamos a hacer? Lo mismo 250 en sus factores primos Quinta 50 Quinta De De 50 10 Quinta 2 Quinta 1 Entonces Esto lo puedo expresar como 5 al cubo por 2 ¿Sí? Entonces El 250 El 250 La raíz de 250 Yo la puedo expresar como 5 al cubo por 2 Ahora Este 5 al cubo Yo la puedo expresar como 5 al cuadrado Por 5 Por 2 Y puedo sacar el 5 del radical Y me va a quedar 5 Raíz de 5 por 2 Y 5 por 2 Es 10 5 Raíz cuadrada De 10 Y aquí Es donde decimos Que la raíz cuadrada Es inexacta ¿Por qué? Incluso si usted lo hace en la calculadora Le va a dar 15.81 Entonces no es exacta Pero hay que hacer eso Ahora En el ejemplo anterior Lo que hicimos Es que Era una raíz cuadrada exacta Pero el número era tan grande Que lo más recomendable Es que nosotros Lo saquemos En factores primos Para ver Que número sale Porque era más fácil Multiplicar 2 por 3 Que era 15 A sacar La raíz cuadrada Además En este tema No le voy a permitir La calculadora O sea No le voy a permitir La calculadora Para que saquen Las raíces cuadradas No se lo voy a permitir ¿Por qué? Porque el chiste Es que usted aprende A trabajar Las raíces cuadradas De acuerdo Ya sean exactas O inexactas Eso va a ser Trato entre ustedes Y yo No calculadora Por el momento En el tema De las radicales De acuerdo Ok chicos Recuerden que el video Lo puede pausar Lo puede volver a ver En la reunión de Zoom A aclarar dudas Y a la parte práctica Cuídense Y nos vemos En la siguiente clase De más Chau